El doctor Ernesto Sánchez Ibáñez, secretario de gobierno de Villa del Rosario, viene encabezando un proyecto muy importante de promoción con el tema del comparendo ambiental. Estuvo en Telefrontera explicando qué es el comparendo ambiental, cuáles son sus posibles sanciones y pues el llamado que le hace a la comunidad para que lo respeten. Gracias, un saludo muy especial para todos ustedes y a toda su amable audiencia. Sí, es darle aplicabilidad a la ley 1259 del 2008 o la más conocida popularmente como el comparendo ambiental. Reglamenta la manera como nosotros debemos tener en cuenta sobre todo para cuidar el medio ambiente. Esta ley viene sopesada desde la misma constitución y la misma ley 99 del 93 que es la ley del medio ambiente. Doctor, ¿y cuáles son los beneficios directos para la comunidad de este municipio? Los beneficios directos para la comunidad obviamente pues menos contaminación, más aseo en las esquinas, en los parques. Es una ley que viene restringida incluso hasta botar un papel desde un carro, en movimiento incluso un vaso a la calle. Esto puede generar un comparendo. En estos días, si usted se ha dado cuenta, en Pereira, en Pereira una señora y la señora muy culta pagó el comparendo. Inicialmente se le van a dar charlas de una hora sobre la ley del medio ambiente. Los van a ilustrar al respecto para que esta normatividad la gente la cate y la asimile como debe ser. Y yo estoy seguro que una persona culta, una persona entendiendo que lo que puede generar esto no es sino desarrollo dentro de nuestro municipio, muy seguramente va a ser un éxito acá. Porque la gente acá siempre está pendiente de las buenas cosas que pueden acontecer por Villa del Rosario. ¿Qué tipo de sanciones comprende ese comparendo ambiental? Por ejemplo, comprende como en principio son, vamos a hacer de tipo educativo. Pero por ejemplo, el artículo sexto de la misma ley contempla algunas infracciones al respecto. Por ejemplo, van a haber algunas restricciones sobre algunas multas que se van a tener en cuenta, sobre algunos salarios mínimos diarios vigentes que se van a implementar en un futuro. Porque vuelvo y le repito, en un comienzo va a ser de tipo educativo. Y en un futuro pues obviamente será de tipo pecuniario o valorativo en dinero, siempre y cuando las personas no acaten estas normas que son tan importantes. Así mismo contempla que nosotros debemos desde la misma basura de nuestras casas clasificarlas como debe ser. ¿Cómo se llevarán a cabo estos operativos encargados de controlar precisamente el comportamiento de los ciudadanos atendiendo y acatando ese comparendo ambiental? Ya estamos reunidos con los funcionarios del medio ambiente, entre ellos la Policía Nacional del Medio Ambiente, ya tenemos a su intendente Jaramillo, estamos trabajando y ya vamos a reunirnos para diagramar la política a seguir a través de los operativos. Se van a hacer retenes como cualquier reten que hace la Policía Nacional y vamos a entregar suficiente material instructivo al respecto para que la gente obviamente se vaya socializando el tema con toda la ciudadanía.